Canción de amor Deja que comience Canción de amor Deja que te lleve Canción de amor Siéntela con calor Trato de escribir una canción de amor Trato de transmitir todo el calor Trato de entregar todos los sentimientos Que cada uno guardamos en nuestro adentro Escuchar con atención es una canción de amor Es tan bella como tú quieras escucharla Es tan corta Pero basta para expresarla Poner en ella el alma Y el corazón Canción de amor Deja que comience Canción de amor Deja que te lleve Canción de amor Siéntela Con calor Si estás sintiendo esta canción de amor Recuerda todo aquello que amas Todo aquello que mereces ser amado Quita todo lo negativo de tu lado Recopila todos los buenos sentimientos Aquellos que hacen que te muevas Aquellos que te hacen sonreír cada día Aquellos que sumes a esta canción de amor Canción de amor Deja que comience Canción de amor Deja que te lleve Canción de amor Siéntela Siéntela con calor Si estás sintiendo esta canción de amor Recuerda todo aquello que mereces ser amado Todo aquello que mereces ser amado Quita todo lo negativo de tu lado Recopila todos los buenos sentimientos Aquellos que hacen que te muevas Aquellos que hacen sonreír cada día Aquellos que sumes a esta canción de amor Canción de amor Canción de amor Deja que comience Canción de amor Deja que te lleve Canción de amor Siéntela Con calor Con calor Siéntela Con calor Con calor 콤근